Música Música ¡Ajá! 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 Música ¡Gracias! 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 Si tú quieres que te quieran, tú dices, y si tú quieres un besito, te lloran. Y te pido que jamás me martiricen, que nunca me lo ofrecen. Yo soy el que te brindan los buenos y los, y lo digo, y lo inventé, lo que dice la gente. Por mí no hay compagas y no lo apagas, somos los copines de la salsa. No hay nada que quiso, como yo nadie te encanta la balanza, como yo nadie te viene por aquí. No hay nada que quiso, como yo también te Anita falo, conversations son chugas y noigans como yo nadie te gusta la balanza. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está patrón! Gracias por ver el video. 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 Gracias.